Hola hola como están todos, bienvenidos mis brothers a un nuevo tutorial del canal, bueno, a lo que venimos, el día de hoy les estaré enseñando uno de los pasos más importantes en la edición y grabación de audio, en este caso a voces o vocales, antes de aplicarle cualquier tipo de efecto ya sea compresor, delay, reverb, etc. Si, este paso es muy importante, si quieren que sus voces o vocales suenen limpias, pues quédate en el video y atento. Antes de comenzar, quiero enviarle un saludo a Tomás Alexander, ya que él colaboró prestando su voz para este tutorial, así que gente tal vez en el próximo tutorial salgas tú, solo estén atentos en la comunidad de la aplicación ya que por ahí les estaré avisando cualquier cosa. Bueno, ahora sí, iniciamos con el tutorial, abrimos nuestra Play Store, y ustedes se preguntarán y eso para qué, pues vamos a instalar esta aplicación a continuación, en el buscador escribimos Dolby On. Una vez encontrado seguidamente instalado paso a explicarles, esta app será nuestra grabadora de audio, ustedes me dirán JV, casi ya tenemos una grabadora de audio por defecto en el móvil para que instalar otra. Pues sí, pero las grabadoras de audio por defecto que vienen en la mayoría de los móviles vienen con funciones muy básicas y muchos no traen funciones que otras aplicaciones que podemos instalar desde la Play Store si las traen. Pues ahí es donde entratallar esta aplicación Dolby On. Esta app es muy buena de las tantas que he probado a lo largo de estos años, atentos aquí, activen estas tres opciones por si les viene deseleccionado. La primera opción es para activar la cuenta regresiva. Esta segunda opción es para grabar el audio en la máxima calidad, o sea estoy hablando del formato WAV sin pérdida. Y esta última opción es para que se exporte a la dirección por defecto de la aplicación. Bueno, una vez grabado nuestro audio, entramos aquí para exportar el audio grabado a la carpeta de nuestro móvil. Como podrán ver los audios que grabamos se guardan aquí. Ahora damos clic en el audio que queremos exportar, automáticamente se abrirá este reproductor por defecto de la aplicación. Bueno ahora lo que nos interesa es exportar el audio verdad, pero antes de eso, nos aseguramos de tener activado esta opción Dolby. Ahora bajamos hasta abajo a la derecha y si damos clic aquí podremos renombrar el audio y eliminarlo. Regresamos y ahora sí, vamos a exportarlo, ojo aquí, entramos aquí, ya dentro de esta ventana, lo que nos interesa son estas dos opciones de aquí en el medio. Les explico rápido, si guardan su audio en esta primera opción se guardará en formato M4A, como sabrán este formato tiene mucha pérdida. Si no cuentas con mucho espacio de memoria en tu móvil Android te recomiendo esta opción, pero si quieres guardar tu audio grabado con la máxima calidad pues esta segunda opción del medio es para ti. Antes de comenzar con la edición del audio grabado, atentos a estos tips de grabación para que graben lo más mejor posible. Estos tips son, si van a grabar desde su móvil, intenten colocar su móvil en una superficie plana, puede ser ponerlo en una mesa o sostenido por un trípode. La cosa es que el móvil no esté en movimiento ya que cuando grabamos sujetando con nuestras propias manos en un mínimo movimiento generalmente el móvil capta esa señal y lo graba generándose así en el audio. Un clip raro, por eso es importante grabar pero no sujetando con nuestras manos. El siguiente tip es... Atentos que este tip es muy importante, si quieren grabar sus voces con el menor ruido posible, antes de grabar, metan su móvil en una media. Ja ja ja, no lo hagan gente era bromis, bueno ya si quieren al fin de cuenta es tela. También pueden usar un polo o un pañuelo, les explico por qué o para qué es necesario esto, un momentito me disculpan. Déjenme explicarles, esto es para menorar y controlar las heces, o sea el ceseo, también sirve para controlar el ruido que emanamos al respirar, si no cuidamos este aspecto las heces y el ruido de la respiración ensuciarán el audio grabado, por eso es importante cuidar este aspecto, los antipop en los estudios de grabación sirven para esto para controlar las heces y el ruido de respiración, en este caso como estamos improvisando o sea grabando desde un móvil también es válido aplicar este método, ojo todo esto, apliquen antes de grabar cualquier audio. Bueno, ahora si, entramos al plato fuerte que es como limpiar sus voces o vocales antes de importarlo a nuestro FL móvil, si, como escucharon, para grabar y limpiar nuestros audios de la manera más profesional que existe para móviles antes de importarlo a nuestro FL móvil para luego aplicarles efectos etc vamos a necesitar de estas aplicaciones externas, si, como escucharon, necesitaremos de aplicaciones externas ya que dentro del FL móvil aún carecemos de plugins o módulos específicos para procesar audios, en este caso para limpiar nuestros audios grabados, ojo que también se puede grabar audio dentro del FL móvil y déjenme decirles que no está nada mal, ya ustedes si quieren graban desde aquí mismo en el FL móvil y luego lo exportan para limpiar su grabación en la app que les estaré enseñando a continuación, o si no se instalan la aplicación para grabar audio que les enseñé hace unos momentos atrás. Bueno, les decía que en el FL móvil no podremos limpiar nuestros audios tan casi perfectos como lo haremos en esta aplicación que les mostraré a continuación. Claro que el FL móvil por ahí tiene algún módulo que puede un poco tratar el ruido de un audio grabado pero el resultado no es tan bueno. Seguimos con esta siguiente aplicación que es para limpiar nuestros audios grabados para que queden listas para trabajar en nuestras producciones dentro del FL móvil. Bueno, en realidad nos va a servir para trabajar en cualquier aplicación de producción musical como en Track, ManLab, Audio Evolution, Cubase y todas las aplicaciones disponibles en las tiendas tanto para Android y iPhone. Seguimos. Abrimos otra vez la Play Store. Ahora en el buscador ponemos el nombre de esta maravillosa aplicación se llama, Redoblen Tambores, Tatan Tatan. Waypad. Sí, esta app es muy buena, de hecho ya tiene un par de años en el mercado pero no muchos saben de ella, y si saben no saben utilizarlo, pues estás de suerte que en este momento te enseñaré a sacarle el máximo provecho a sus funciones. Atentos que no entraré en detalles ya que si explico así probablemente muchos no entiendan de decibeles, ganancia, etc. Ya haré otro video explicando todos estos temas a fondo, en este caso seré muy breve, así que tomen nota, hagan lo que yo voy a hacer. Una vez instalado la aplicación Waypad, pasamos a ejecutarlo, o sea lo abrimos. Ya dentro esta es la interfaz de la aplicación. Para limpiar sus grabaciones de audio apliquen las mismas opciones que yo estaré aplicando a continuación. Ojo si saben de edición de audio ustedes pueden probar otras opciones que trae esta aplicación que hay muchas claro solo si saben lo que están moviendo pero si no sabes te recomiendo aplicar las mismas opciones que yo estaré aplicando. Atentos, ojos bien abiertos. Supongo que a estas alturas ya deben tener su audio grabado en Dolby On, o grabado en el FL móvil y exportado para editarlo aquí. Bueno ahora vamos a cargarlo aquí en la aplicación para iniciar con la edición. Entramos aquí. Ahora buscamos y cargamos el audio grabado. Para buscar en más carpetas de nuestro móvil por si aún no lo encontramos, retroceden dando clic aquí. Una vez encontrado el audio grabado lo cargamos dando clic sobre él. Esperamos un momento. Como podrán ver se cargó sin problemas. Un dato, esta aplicación soporta casi todos los formatos de audio. Bueno, para una edición más fina, arrastramos con el dedo desde esta esquina hacia la otra y también podemos desplazarlo para buscar o seleccionar el área del audio que queremos editar. Todo esto lo hacemos para tener una mejor vista del rango dinámico de nuestro audio grabado. Bueno, ahora comenzamos con la limpieza de nuestra grabación. Atentos. Mantenemos pulsado cualquier parte del área del rango dinámico de nuestro audio grabado hasta que nos salga esta ventana. Ahora, bajamos hasta encontrar esta opción. Ahora entramos en ella y damos clic en seleccionar todo. Ahora nos vamos aquí arriba a la izquierda de nuestra pantalla y damos clic en efectos. Ahora bajamos hasta encontrar esta opción reducción de ruido. Una vez encontrado damos clic ahí mismo. Ahora damos clic en esta opción sustracción espectral automática. Ahora damos en aplicar. Bueno, ya está. No, 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 no se me desesperen que todavía falta. Ahora nos vamos aquí en esta opción efectos. Ahora entramos en ella. Ahora damos clic en pro. Ahora damos clic en esta primera opción reducción de ruido. Ahora damos clic aquí en asistente para eliminación de ruido. Ahora damos clic en esta cuarta opción. Y por último damos clic en aplicar. Esperamos un poco. Ya está. El rango dinámico no se ve bien porque el volumen y ganancia están muy bajos. Ahora lo arreglamos eso. Ahora entramos en esta opción niveles. Seguidamente damos clic en amplificar y sin mover nada le damos en aplicar. Como les decía, si saben de edición pueden mover parámetros a su gusto, pero si no, no hay de otra. Hagan lo que estoy haciendo. Ja, ja, ja. Que por cierto, creo que por más que sepan de edición, no creo que igual en este resultado que estoy enseñándoles en este momento, por eso les recomiendo hacer exactamente lo que estoy haciendo yo. Me olvidaba si su audio aún sigue escuchándose bajo. Sigan aplicando este paso de amplificar. Solo no exageren. Si lo amplifican mucho pueden llegar a distorsionar su audio. No solo pueden volver a amplificar para aumentar el volumen, sino que también pueden volver a repetir el mismo proceso que estamos aplicando. O sea, procesar dos veces a su mismo audio hasta que consigan el resultado que están buscando. Ojo, solo no exageren con la reducción de ruido ya que si aplican demasiado se puede perder la calidad o sea la originalidad de nuestro audio grabado. Lo que están escuchando es el audio procesado. Ahora les muestro el audio sin procesar o sea el audio original grabado. Como se habrán dado cuenta, aparte de que está bajo de volumen, se nota a leguas el ruido blanco que ensucia la grabación. Bueno, ahora les voy a enseñar rápido cómo cortar, quitar o eliminar espacios vacíos en silencio o también pueden quitar palabras o frases a su audio grabado. En este caso quitaré este espacio vacío al inicio de nuestro audio ya procesado. Atentos, damos clic en el área donde vamos a iniciar el corte o eliminación y sin despegar el dedo de la pantalla arrastramos hasta donde queremos que finalice el corte o eliminación. Una vez seleccionado vamos aquí arriba y damos clic en editar. Ahora damos clic aquí en eliminar. Como ven se eliminó ese espacio en silencio que no queríamos. Y han pasado dos semanas que no se detiguen. Y han pasado dos semanas que no se detiguen. Ahora vamos a exportar nuestro audio ya procesado. Nos vamos aquí arriba y damos clic aquí en inicio. Seguidamente damos clic en guardar. Ahora se nos desplegará esta ventana. Aquí podremos cambiarle de nombre a nuestro audio procesado. Ahora como podrán ver tenemos varios formatos de audio pero nosotros vamos a seleccionar la mejor calidad o sea estoy hablando del formato WAV. Una vez seleccionado el formato de audio con el que vamos a trabajar la cual les recomiendo el formato WAV, ahora hagan lo que yo voy a hacer. Todo esto es para exportar nuestro audio procesado con la mejor calidad posible. Ojo, este último ajuste es uno de los más importantes. Tome nota. En este caso vamos a exportar nuestro audio procesado, ¿verdad? Por lo tanto elegimos entre estas opciones la opción mono. Sí o sí todas sus grabaciones de audio en especial las voces tienen que exportarlo en mono, estéreo o no. Vuelvo a recalcarles todas las voces tienen que estar en mono. Voy a hacer otro video explicándoles por qué las voces tienen que estar en mono. Le explicaría ahora pero el video se está haciendo muy largo, así que les haré otro video explicándoles este tema. Bueno, una vez guardado, ahora ya podemos cerrar esta aplicación. Seguidamente abrimos el FL móvil para importar nuestro audio procesado. Creo que esto de importar ya saben la mayoría, ¿verdad? Por lo tanto voy a omitir este paso. Ahora escucharán una última vez ya para cerrar el video el resultado final de nuestro audio procesado y el audio original grabado. Atentos. Ahora sí, mis brothers. Después de este video estoy seguro que sus próximas grabaciones de audio se escucharán más profesionales. Bueno, me despido hasta el próximo video. Un abrazo. Se me cuidan y suscríbanse carajo y revienten esos likes y cualquier duda comenten abajo del video que se les estará respondiendo cualquier duda que tengan. Una última cosa, instálense la aplicación JVCastStore que cualquier novedad por ahí se les estará anticipando. Además atentos que la semana entrante se vienen novedades interesantes en la aplicación, desde actualización hasta nuevos instrumentos que se estará subiendo. Ahora se aloja. Bye bye. Mi momento ha llegado.